¡Puede hasta el oso morir! ¡Puede hasta el oso morir! ¡En el mar, en el mar, en la tierra! ¡En la madre, en la risa, la guerra! ¡Puede hasta el oso morir! Si extraña misión algún día ¡Untra mente, tremenda, tremenda! ¡Puede hasta el oso morir! ¡Puede hasta el oso morir! ¡Y tu misma serás fortaleza! ¡Y sabremos romper las cadenas! ¡Pues seguimos con él por la guerra! ¡De que su decisión se vio! ¡Y tu mismo serás fortaleza! ¡Y sabremos romper las cadenas! ¡Pues seguimos doble con las penas! ¡Tenra supe su sangre y calor! ¡Los invito a tomar asiento por favor! Gracias.